Allí vemos. ¿Qué es lo que me dice? ¡No, no, no, no! ¡Esto es lo que no merece! ¡¿Eso es maldato, carajo?! ¡Sentenanda! ¡Tu padre le robó a tu tía la estancia! ¡Tu padre le robó a tu tía la estancia! ¡A ver, carajo! ¡Y eso es cierto! ¡Y le pediste, Pedro. Cuba. ¡Sentenanda, 70 mil dólares en presencia del... De... ¡Sí, ni, al con! ¡De Tiki Cuba! ¡Soltame a él, carajo! ¡Soltame a él! ¡De Tiki Cuba le pediste! ¡Soltame! Presidente, yo no le estoy tocando Yo le voy a romper la cara Vení y romperme la cara Porque es cierto lo que te dije 70 mil dólares En presidencial de TIC y Cuba En Brudisamoja Es cierto Es cierto Es cierto La verdad duele Ladrón Afuera si vamos a encontrarlo Acá adentro Yo vivo de mi sueldo Ladrón 70 mil dólares 70 mil dólares Por eso votaste en contra de Cuba Vení afuera Martrón Pero andá ¿Y sabes por qué estás celoso? Porque tu sueldo me quería más a mí que a vos Vení afuera Martrón Estás celoso porque Pachón Me quería más a mí que a vos Por eso estás celoso Pachón me quería más a mí más que a vos Por eso que le di a mí todo lo que es importante No te molesta Y creo que no voy a repetir Es decir, ladrón Vení Andá ponete el esfuerzo de cartes Andá ponete el esfuerzo con cartes Vení pegándome Vení Vení Que los crudos Los crudos de cartes Son planuca de cartes Son planuca de cartes Vení Si nadie lo está Soy planuca de cartes Vení pegándome Allá por aquí Vení Vení Ladrón 70 mil dólares Ladrón Andá robando las tachas de tu tía Que lo robaste Vení Le robaste Fíjate el gesto que hace Paraguayo Cubas En este video que es sumamente revelador Vemos que daños colaterales hubieron Por ejemplo El caso de Deciré Masi Que denuncia que Enrique Riera le propinó una trompada Vemos que el senador Antonio Barrios También cae en el momento en que Arremete Enrique Riera contra el senador Paraguayo Cubas Y luego recibe al parecer un golpe en el rostro Pero no intencional Sino que lo que quería Enrique Riera era zafarse Porque estaba siendo sostenido Y allí Antonio Barrios recibe al parecer un pequeño golpe a la altura del rostro Y se da posteriormente esa situación En la que le da el puñetazo Enrique Riera a Payo Cubas Y al costado derecho está la senadora Deciré Masi Quien posteriormente se queja Y le reprocha a Enrique Riera Que le había propinado un golpe Este video es sumamente revelador Para saber y entender exactamente que fue lo que sucedió Podemos incluso volver a ver ese momento En que se da esa situación entre estas personas Y como decía con los daños colaterales Allí empieza todo Enrique Riera que sale de su lugar al parecer Y ya se dirige hacia donde es el espacio de Paraguayo Cubas ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡No pues! ¡No! ¡No se levantaron la asesoraba y la metan Stars! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Enrique, Enrique! ¡Enrique, Enrique! ¡Enrique! ¡Tanquilo! 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 ¡ empieza! le pegой la estancia y eso es cierto y le pediste a madam cuba 70 mil dólares en la presencia de Tiki Cuba, de Tiki Cuba le pediste, de Tiki Cuba le pediste, Presidente, yo no le estoy tocando, vení a romperme la cara, vení a romperme la cara, porque es cierto lo que te dije, 70 mil dólares le pediste a Raúl Cuba, en presencia de Tiki Cuba, de Broda y Samoa, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, no va a malchat este, carajo, entreguen la cosa que va a tremendo, es cierto, cujarde, es cierto, se acabase de pegar a mí, carajo, la verdad juega, ladrón, ladrón, afuera si vamos a encontrarlo, acá adentro yo vivo de mi sueldo, ladrón, 70 mil dólares, 70 mil dólares, 70 mil dólares, por eso votaste en contra del Cuba, pero anda, y sabe por qué está celoso, porque tu suegro me quería más a mí que a vos, está celoso porque Patrón me quería más a mí que a vos, por eso está celoso, Patrón me quería más a mí más que a vos, por eso es que le di a mí todo lo que es importante, la voz te molesta, y creo que me voy a empezar a decir un ladrón, anda a ponerte el escuacho de cartes, anda a ponerte el escuacho con cartes, vení, 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 el oscuro, oscuro de cartes, sopla nuca de cartes, sopla nuca de cartes, yo también lo tengo, vení, 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 bueno, esta escena que ya vimos, allí solamente insulta para Guayo-Cubas a Enrique Herrera, mientras éste es sujetado por sus colegas, y también por guardias que intervinieron en ese momento, ese es el momento más difícil de la pelea, allí vemos que Sixto Pereira, Reitero, esto está sujetando a Enrique Riera Antonio Barrios Que ligó en dos ocasiones Por intervenir en ese momento Y el señor que está en el medio Es el guardia de seguridad Payo Cubas que también Le critica a Enrique Riera A los precedentes familiares Le robó la estancia a su tía Y sigue denunciando Porque dice que Enrique Riera Le defraudó a su propia familia En términos económicos Fuertes acusaciones Que también lanzaba Paraguayo Cubas Y como ya lo suponían en su momento Algunos parlamentarios Finalmente cae Enrique Riera en la trampa Porque decían sus colegas Que Payo Cubas es un gran provocador Y que lo que buscaba siempre Es que alguien reaccionara en su contra También el antecedente Por el que Payo fue suspendido 60 días sin goce de sueldo Es un incidente todavía menor a este No hubo un golpe directo Contra nadie Si agresiones verbales Y también que le había lanzado agua Al senador Juan Carlos Calega Laverna Y también ustedes recordarán Aquella sesión de la Comisión De Asuntos Constitucionales Para analizar el ascenso De efectivos policiales Donde lanzaba agua Una tapita y una botella A los que participaban De esa reunión Y posteriormente El senador Fernando Lugo Que le arroja un poco de agua A Paraguayo Cubas Incidentes reiterativos Con un personaje siempre Como protagonista Que es Payo Cubas Y en este caso Es víctima de una agresión Y el agresor Enrique Riera Quien en el pasado Ya le había advertido Que reaccionaría de esta manera O sea Este es un escenario Que cualquiera pudo haber pronosticado Y que Enrique Riera En alguna medida Ya lo había anticipado También en el pasado Esto será suficiente Para que el Senado Tome la determinación De sancionarlo Al senador cartista Enrique Riera Es la consulta Que queda flotando Amén Amén Amén